Son las 9 de la noche con 32 minutos, 25 grados Celsius. Gracias, Giselle Barreira. Mire, vamos a presentarle esta información de la cual, pues, yo todavía no doy crédito y no sé si usted lo vaya a asimilar también. Resulta que, pues, un sujeto estaba esperando que le lavaran su taxi en un autolavado, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Saltillo, cuando de pronto se da cuenta de que uno de los trabajadores dejó su celular en el interior del taxi y él como que, pues, me lo encontré, ¿verdad?, se lo echa al bolsillo, luego se arrepiente y lo saca otra vez, se lo vuelve a echar al bolsillo, se va a su casa y entonces, pues, obviamente, Lavacoches comienza a buscar su teléfono, revisan mediante las cámaras del establecimiento y se dan cuenta quién fue el responsable. La historia a continuación porque no la va a creer. El responsable sí dijo, fui yo, pero, pues, una recompensa porque yo me lo encontré. Un taxista que acudió a lavar su vehículo sur de la azul amarillo a un autolavado de la colonia Guerrero aprovechó un momento de distracción para robar un celular tipo iPhone 11 de Kevin, el joven que aseaba su unidad. Cámaras de seguridad del negocio captaron cerca de las 18.30 horas de este jueves que el ruletero de cabello blanco observó de lejos el celular en la parte trasera del taxi, se acercó y lo guardó en uno de sus bolsillos para después regresar a la zona de espera. Al ver la presencia de cámaras de seguridad en el establecimiento, el presunto ladrón decidió dejar el celular en una mesa ubicada frente a él. Sin embargo, segundos más tarde volvió a tomar y esconder en sus bolsillos el dispositivo. Tras ser identificado, la familia de Kevin acudió hasta el domicilio del taxista, quien, tras ser cuestionado sobre el celular, confirmó tenerlo en resguardo y que lo entregaría a los propietarios a cambio de una recompensa. Al ser informado de que la policía municipal se encontraba en camino, el trabajador del volante entregó el celular a la madre de familia bajo la promesa de que después regresaría para devolver el favor con una gratificación económica. Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Municipal del Transporte no contaba con ningún reporte referente a la conducta del taxista de la unidad con número de concesión 1772-T. Buenos días. Este, venimos a verlo por la cuestión de un teléfono que se trajo ahí en el doctorado de mí. Ah, sí, se quedó, sí. Sí. Vamos a verlo a ver si me lo podía entregar. Sí, está. Sí. Ay, por favor. Sí. No, apenas iba a ir. Sí. Más que estaba bien dormido y ayer ya no pude. Él trabaja, bueno, trabaja ahí por sus vacaciones en la escuela y ahí es donde le mandan los trabajos, por eso andábamos con el pendiente, que él está estudiando. ¿Y ella no la compensa? Es que la verdad andamos... Se agarró bien corto, pero ahorita la verdad sí andamos bien. Andamos bien, bien, por eso andábamos bien apurados. Pedimos una unidad porque dijimos, no, no lo van a querer, ahorita la voy a cancelar, ahorita la voy a cancelar. De hecho, ahorita la cancelo. ¿Le pago un pan? Pues sí, mire, la verdad, la verdad no, este... Háblale acá, para que como quieran lo vean, este... Digo, nomás lo que es, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí. Sí, no, sí. Pero ahí está esa. Sí, no, sí. La onda es corta, está la prueba. No, no, sí, pero es lo que le digo, nada más, pues, no. Este, bueno, ahorita, yo voy a poner un día ahorita apenas, también. Vaya al autolavado y hay que le den la... No tengo chance, jefe, yo tengo que chingar, si no, no hay papa. Yo ya cumplí, ahora les falta a ustedes. Pues sí, pero es lo que le digo, no traemos... Le estoy diciendo que la cosa es derecha. Sí. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.